Mis cracks, le voy a hacer un tour por mi pueblo. Dentro de poco se lo voy a hacer de la ciudad de Vera. Así que largamos con Carmen de Areco. Enfrente de mí se encuentra el municipio. Sí, acá está el municipio. Esta es una linda confedería para venir a tomar algo. En su época de joven venía. Como todo municipio, donde estaba el frente de la plaza. Que anoche sé venir acá a leer un rato. No le he subido ningún video sobre ese tema. Quería mostrarle esta escultura. Lo inmensa que es. Pongo mi mano. Está muy bonita. Acá hay una placita chiquita para los chicos. Lo bueno que tiene es que le han puesto el piso ese de goma. Que es por el tema de las caídas igualmente. Se va a golpear igual. Y esta pintura, miren lo que es. Preciosa. Ahí se encuentra un colegio secundario. Que es el principal del pueblo. La plaza es muy bonita. Realmente es muy bonita. Ahí tenemos el banco de la provincia de Buenos Aires. Me encanta el tanque del agua del pueblo. Este es el boliche de toda la vida. Que ha cambiado nueve mil nombres. Gracias. 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 Gracias.